Música Días cortos resbalan entre mis manos Noches de esperanza Días cortos resbalan entre mis manos Días cortos resbalan entre mis manos Música Noches de esperanza Noches de esperanza no vivo Música Días cortos resbalan entre mis manos Abri las puertas de una serpiente que me miraba Me mordió el pie, dijo que bababa Calla el suelo estaba muerto, estaba allí Estaba allí Días cortos resbalan entre mis manos Días cortos resbalan entre mis manos Noches de esperanza Noches de esperanza No vivo No vivo No vivo Abre la puerta y salí corriendo no podía más Abre la puerta y salí corriendo no podía más Música Días cortos resbalan entre mis manos Momentos agradables Momentos agradables Están de los malos Música Dime lo que quieras, cariño Dime lo que quieras, cariño Dime lo que quieras, cariño Música Noches Noches Si noches de esperanza no vivo Dime lo que quieras, cariño Música Dime lo que quieras, cariño ¡Espadan! 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 ¡Espadan!